Bienvenidos a Todos Eléctricos, donde hoy vamos a hacer algo distinto. Lo que vamos a hacer es una ruta en coche eléctrico. Estamos en Aranda de Duero y estamos aquí colaborando con Iberdrola y tenemos nada menos que 20 coches eléctricos aquí. Va a ser un día espectacular. Nos hace sol, es verano, hay que viajar y hay que disfrutar. Y el coche eléctrico es, vamos, una herramienta maravillosa para eso. Porque lo que vamos a ver hoy es sitios de cine, sitios de naturaleza. Y con eso quiero lanzar el mensaje de que tenemos que cuidar el medioambiente con la sostenibilidad de la energía que utilizamos para mover nuestros coches. Porque yo, como propietario de un coche, necesito moverme. Y cuando necesito moverme, quiero decir que es mi derecho vivir libremente, moverme, pero también quiero disfrutar de la naturaleza que tengo alrededor. Y la mejor forma, entonces, es un coche eléctrico que no contamina ni por sonido ni por emisiones por donde se mueva. Entonces, por eso, hemos venido aquí hoy. 20 coches, estamos cargando aquí. Antes de salir, ahora mismo vamos a ver el cañón del río Lobos y vamos a ver un sitio que se llama Sad Hill, donde se grabó la película o el final de la película El bueno, feo y el malo. Bueno, vamos a ver el vídeo, a ver qué tal nos sale. Bueno, oye, gracias a todos por venir. Espero que pasemos un día muy bonito juntos. Eso es realmente el objetivo aquí, es disfrutar todo el mundo. Contamos con Joseba, ¿dónde está? Joseba, que quizás le conocéis si habéis visto el documental de Desenterrando Sad Hill, que es una de las personas que ha ayudado y ha participado en ese proyecto y nos va a contar un poco las historias y las anécdotas acerca de eso. Nos movemos en coche eléctrico porque nos gustan los coches silenciosos, más potentes, divertidos, tecnológicamente más avanzados, pero si damos un paso atrás y miramos por qué el coche eléctrico fundamentalmente es un mensaje de sostenibilidad. El coche eléctrico no tiene emisiones, por mucho que lo muevas no sale absolutamente nada por el tubo de escape, es así a ciencia cierta, no hay nada. Entonces lo único que van a emitir es la energía de donde proviene eso y por eso es importante tener un coche eléctrico porque cada año tenemos más renovables en España. Este año estamos alcanzando 50% de generación en España de renovables, 100%. Es el primer hito de este año y cada año va a mejorar esto. Cada año vuestros coches van a ser más limpios, totalmente contrario a cualquier coche de combustión que con la degradación de su propio motor cada año está más sucio. Entonces, quiero que tengamos eso en mente también, que no solamente es porque nos gustan los coches y correr y tecnología y pantallitas y internet y las tonterías de Elon Musk en Twitter, también es porque realmente, fundamentalmente, esto es un movimiento hacia la sostenibilidad. Salimos desde Aranda de Duero, dirección hacia el cañón del río Lobos, donde tenemos la primera parada. Son unos 70 kilómetros, porque no vamos a ir por las carreteras principales para llegar rápidamente. Esto es para disfrutar tanto del camino como del destino. Vamos por las carreteras secundarias, pasando por los pueblos bonitos que vemos de paso. Disfrutamos de la naturaleza y no molestamos tanto a la naturaleza porque los coches eléctricos no hacen ruido. Vamos todos juntos, vamos despacito para disfrutar y ver lo que nos encontramos. Primera parada en la ruta que tenemos hoy en el sábado de cine. Estamos en el cañón del río Lobos, donde tenemos varios sitios de naturaleza que se ha utilizado en distintas películas. Aquí tenemos una ermita espectacular, aquí al lado tenemos una cueva y ahora mismo está la gente visitando los sitios aquí alrededor. Vamos a quedarnos aquí 15 minutos, descansar un poquito. Está el sol pegando muy muy fuerte, pero oye, afortunadamente podemos con el móvil enfriar los coches para que no nos quedemos totalmente cocidos luego cuando entramos ahí. Así que vamos a ver qué vemos aquí y luego seguimos hacia Sácil. Mira, mira, ahí viene. No, pero hay dos parados. Hay dos parados y uno aquí circulando, dos más alto todavía. Y aquí la entrada. Esto es el desfiladero de Yekla, sitio espectacular aquí. Mira, es que hay que agacharse para pasar por aquí. No es fácil, ¿a que no? No, cuidado aquí. Hay que tener cierta agilidad para moverse por esta zona aquí. Pero bonito es. Aquí la gente del grupo se reconoce por la gorra, ¿eh? Claro. Está muy bien. Después de ver el cañón del río Lobos, donde paramos para ver la ermita de San Bartolomé, un sitio espectacular. Pues seguimos nuestro camino hacia el cementerio de Sácil, unos 80 y pico kilómetros hasta llegamos hasta nuestro destino. Otra vez vamos por carteras secundarias. Hay poco tráfico en la zona y os recomiendo ir visitando. En la descripción de este vídeo pongo un link para la ruta para que podáis ver exactamente lo que hemos hecho y, quién sabe, quizás te apetece hacer lo mismo. Hemos llegado a uno de mis sitios favoritos aquí en España porque aquí, justamente lo que tengo atrás, es el cementerio reconstruido de la película de El bueno, el feo y el malo. Y, vamos, es enorme, es enorme. No sé si lo podéis apreciar, pero es un sitio precioso. Hay una tranquilidad aquí, no tenemos internet, no tenemos nada aquí. Y esto es donde vamos ahora a hacer una parada, visitar esto en nuestra escapada, en un coche eléctrico aquí. Hemos conducido desde el cañón del río Lobos hasta aquí, que es más o menos una hora, pero los coches dan de sí, de sobra. Ninguno de los coches que tenemos aquí tiene menos de 50% de batería por el momento. Así que nos da para viajar, vamos, por toda la zona alegremente. El sitio aquí, si tenéis la oportunidad de visitarlo, es espectacular. Estamos en plena naturaleza. Hace un poco de calor. Me he puesto aquí este porque, vamos, si conocéis la película El bueno, el feo y el malo, que en Diswood lleva el poncho. Y es el que he puesto aquí, que queda muy bien, para sacar aquí las pistolitas. Bueno, vamos a ver cómo es el cementerio de cerca. Y, por cierto, aquí las cruces son donaciones hacia el parque natural aquí. Y a nosotros nos han donado una cruz de todos los eléctricos aquí. A ver si lo encuentro, no sé dónde está. Voy a ver, a correr aquí, a ver si lo encuentro. El cementerio de Sard Hill me pareció un sitio mágico en España. Hace más de 50 años que se rodó ahí el final de El bueno, el feo y el malo. Pero hoy en día lo puedes ver en todo su esplendor gracias al labor que ha realizado la organización de Sard Hill. Eso es gracias también a gente como Joseba del Valle, que nos acompañaba en todo momento en esta ruta para contarnos la historia de la restauración del sitio. Y así terminamos un día de cine aquí, con todos los eléctricos. Y quiero agradecer, pues primero, los que han estado aquí en el evento. Porque sin la gente esto no tiene sentido ninguno. También el ayuntamiento de Aranda de Duero, el alcalde de Santo Domingo de Silos. Y, por supuesto, hay Petrola para ayudarnos a hacer que esto sea posible. Nos vemos en un vídeo en breve. Chao. Chao. Chao.